Tu paso luego por Fórmula 1, porque yo creo que la gente recientemente, pues mucha de la gente aficionada a Fórmula 2, Fórmula 3 reciente, pues no te tenían del todo ubicado. Tu paso por la Fórmula 1 fue, bajo mi punto de vista, fue increíble tenerte ahí, porque la Fórmula 1 es un sueño prácticamente imposible, como bien sabes. Es una cosa que es como llegar a Marte, o sea, es un sueño, es un milagro. Y fue decepcionante para mí, a la vez que increíble. Y fue decepcionante, tío, porque vi que un piloto, bajo mi punto de vista, al nivel del mejor, que siempre lo he dicho, no tenía capacidad, tío. No tenía opciones, no tenía opciones. Por muy buena carrera que hicieras, pues sí, a lo mejor alguno se daba cuenta y tal, pero es como que no estabas en el círculo virtuoso para poder, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo viviste tú, tío? Tal cual. A ver, después de Fórmula 3, hice dos años de TM, porque no tenía, porque Fórmula 2 en aquella época se necesitaba mucho budget, y en España pues teníamos una crisis que flipas, no se podía hacer. Y luego hice World Series, y luego salte a Fórmula 1, como has dicho, ¿no? Fórmula 1, sí, es lo que tú dices. Yo empecé en Fórmula 1, pues, como tú dices, no, la primera cara supervisionado, esto es Fórmula 1, el sueño de mi vida, aquí estoy y tal. Claro, lo que tú dices, si entras ahí, dices, bueno, seguro que siempre tienes la esperanza de que vas a conseguir marcar esa diferencia, como a lo mejor lo hizo Bette con el Toro Rosso, pero claro, no nos engañemos, aquel Toro Rosso era un coche relativamente bueno. Y fue una carrera, en verdad, fueron dos carreras las que hizo, ¿no? Fue en Monza, ¿no? No, no, sí, hizo un par de resultados buenos, pero él corrió creo que medio año en el 2006, y luego 2007 ya es cuando corrió con Toro Rosso. Pero claro, era un coche un poco, que no era un coche malo, era un cochazo aquel año, yo me acuerdo todo. Sí, el Manor era un desastre. El Manor es que era muy, muy malo, claro, dices, pues, espero que un día llueva, encima que el año no llovía nunca, espero que tal, y nada, era muy, muy complicado. Era muy complicado, yo, por ejemplo, lo que te digo, la primera carrera supervisionada, Fórmula 1, tal, Malasia, claro que flipa, ya sin subirme a un coche desde octubre en las World Series hasta marzo finales que era Malasia. La segunda era Shanghai, la segunda también bien, contento en Shanghai y tal, Fórmula 1, Shanghai era un circuito muy chulo, no lo conocía, me gustó bastante. Pero la tercera, ya creo que fue Bahrain, y ahí te digo que cuando acabé la clasificación dije, este no, en ese momento, o sea, luego lo piensas y dices, estás loco. En ese momento pensé, buah, no quiero seguir corriendo aquí, ¿sabes? Es como que… No te divertías, no te divertías. No, no me divertía, claro, es como, pues, un poco que la Tici no se divierte, pero es como, pero claro, la Tici tiene mucho mejor coche de lo que tenía Manor en aquella época. Es como que dices, es que no estoy peleando ni contra mi compañero de equipo, porque también te digo que mi compañero de equipo iba en mejores condiciones que yo. O sea, el coche cada vez que salíamos a la clasificación de velocidad punta tenía ocho kilómetros por hora más que el mío, que es una barbaridad. Entonces, entonces, claro, dices, estoy aquí, que el año pasado estaba peleando, imagínate, contra Carlos, contra Carly, contra Roland, contra gente muy buena. Digo, oye, estoy aquí, por ejemplo, Carlos, pues, pues a mí, a mí me gusta que mis rivales lo hagan bien, pero claro, Carlos estaba clasificando, se metió un Q3 varias veces en aquel año, que fue muy bueno para subir el año en Fórmula 1. Pero digo, yo es que no, vamos, no estoy ni cerca de llegar a la Q2, pero ni cerca, a lo mejor a tres segundos de pasar el corte. Y dices, es que no sé qué sentido, no sé qué sentido tiene esto. Y sí que estuve ahí un poco, unas carreras bastante decepcionado, en plan de decir, esto que te entra Blanentoni, que me lo dejo, me faltó esto. Pero luego ya llegamos a Mónaco, Barcelona también un desastre de carrera. Barcelona, el coche iba fatal y no tenía nada que hacer. Pero claro, llegamos ya a Mónaco, que es un circuito, pues, más tipo Macao, pero mucho más tranquilo. Domesticado, sí. Yo llegué a Mónaco y dije, esto es para mi sobrino, para mi sobrina, ¿sabes? Esto no tiene nada que ver, sí. Sí, sí, yo también, Mónaco, porque claro, las curvas son lentas en Mónaco. Cada vez que haces curvas, en quinta, en mitad, tal, que en una montaña, con unos muracos que dan miedo, allí delante y de colcholetas. Esto es como que salta en la piscina. Sí, sí, total. Y nada, llegamos a Mónaco y ese fin de semana en carrera volaba abajo. Volaba, mentira, volaba comparado con mi compañero. De hecho, no iba a durgar. Y nada, y ahí, pues, sí que me, sí que me, pues, me motivé un poquito. Y traí unas cargas muy buenas ahí en mitad de temporada, que incluso con un coche un poco, con el que tenía compañero, lo he conseguido ganar bien, bastante bien. Y ahí fue, pues, pues, me animé un poquito más y decidí seguir. Luego, obviamente, pasó lo de Ross y tal. Pero bueno, sí que es complicado correr, por favor, no tener un coche a la altura es muy complicado. Y cuando, pues, lo que tú has dicho antes es exactamente lo que yo pensaba. Y digo, que podías marcar las diferencias, digo, ¿sabes? Pero realmente es que, por ejemplo, yo vi a Roldán, y es que en lluvia el coche mío era mucho peor que el Mercedes, por ejemplo, porque el coche Mercedes era mejor. A comparación con seco, había menos diferencia que en agua. Porque, claro, cuando un coche es peor, tracciona peor, frena peor, agarra menos. Claro, entonces, cuando hay agua, aquello no había manera de dar gas a fondo. Yo me acuerdo, Roldán, que tú lo sabes perfectamente. El último sector de Barcelona, desde que frenábamos en la entrada del estadio, hasta prácticamente cruzar la meta, yo no abría gas a fondo, no podía. El coche ese no te permitía abrir gas a fondo. Era prácticamente imposible. En Hungría, salir de la última curva, con el coche ya todo completamente recto, pasar de guarda al guinta y perder tracción. Tremendo, tremendo. ¿Qué años tenías, Roberto, en aquella época? Yo creo que tendría 23 años, ¿no? Es que el tiempo está pasando que da miedo a ella. Y me va a estar igual, ¿no? Yo creo que tendría 23, 24 años sobre esa edad. Te lo pregunto porque a mí la edad me ha dado, me ha enseñado mucho, la verdad. La edad, por suerte tengo salud y tengo una familia maravillosa y no me arrepiento de nada. Pero sí que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y me ha enseñado a mirar al pasado a veces y decir, bueno, pues esto lo hice muy bien y esto lo hice regular. Y me faltó esto y me sobró esto otro. ¿Qué aprendizaje te llevas tú de la Fórmula 1? Porque ya tienes 31 años y seguro que lo ves diferente que con 23, 24. ¿Qué cambiarías o qué crees que te faltó o qué crees que hiciste bien, tío, de esos años? Es que la Fórmula 1, te puedo hablar de otras cosas, pero la Fórmula 1 es que el coche estaba tan tan lejos y es que aunque hubiera ido un segundo más rápido por vuelta, yo creo que no podía haber hecho nada. O sea, era imposible, no podía hacer, era imposible. Por ejemplo, con Gatterham sí que lo hice muy bien, el coche que él iba bastante mejor que el Manor. No sé por qué era mucho mejor, pero aquel año, a ver, pues yo lo que hubiera hecho a nivel mío, o sea, haberme movido más, intentar buscar más cosas de cara al futuro en vez de centrarme tanto en ese año. A lo mejor estaba muy centrado en conducir en vez de, dejó un poco el tema de, oye, ¿qué busco para el año que viene? Claro, estás en Fórmula 1 y dices, pues ya tal, pues ya mejor ese año tenía que haber hecho eso. Pero a nivel del otro es complicado porque es que el coche era tan tal que este no, no sé. En aquel año sí, yo estaba, claro, yo realmente tengo la suerte de que con mucha experiencia, porque me metí dos años del DTM, que el DTM es como una Fórmula 1, pero con coches de DTM. World Series, yo me acuerdo cuando hice la World Series, yo me pensé que en 2011 era muy completo cuando hice la Fórmula 3, pero al tener unos dos años de DTM y luego hacer la World Series, ese año me di cuenta que era más completo incluso que en el 2011. Yo ahí tenía clarísimo que llegaba, de hecho yo creo que yo era mejor piloto en ese año 2014 que hoy en día, o que en el año 2016 o 2017, y estoy convencido de hecho. Desde luego, tu coche tampoco era el mejor y ganaste a gente que hoy está en Fórmula 1, entre ellos Gasly. Y... Y...